¡Vamos! Mira a ese. Parece perdido. A mí me parece estupendo. ¡Mary! Eres un verdadero escándalo ambulante. ¿Mi modelo? Pues Lady Comstock, por supuesto. ¡Qué profeta de la ventana y agua! ¿Cuándo lo conseguiste? Esta preciosidad nos han dado a toda la división. Para echar a los Vox del sistema de aerocarriles necesitamos lo mejor. ¿Ah? ¿Hay alguna vacante en el grupo? Me encantaría machacar a unos Vox. Señora Lutes, he leído todos sus libros de ciencias. Mi madre dice que no es una ocupación propia de una señorita, pero yo creo que envidia a nuestra inteligencia. ¿Es cierto que es la única autorizada a visitar a la chica de la torre? Si el cordero también se siente solo, me gustaría conocerla, ya que tendríamos mucho en común. Afectuosos saludos, Constance. ¿Qué veo? ¡Sí! 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 ¡Ya lo veremos! ¡Me siento afortunado! Es que siempre me piensa. ¡Y ahora, la rifa de 1912 está oficialmente en marcha! ¡Eh, señor! ¡Señor! No puedo comprar nada. Bobo, la rifa no cuesta nunca nada. ¿Es que has estado viviendo en una cueva? 77. ¿77? Es un número afortunado. Espero que te toque. ¡Tráenme el cuenco! ¿No es la froncita blanca más ropa que han visto en toda Colombia? ¡Muy bien! ¡El ganador es el número 77! ¡Vaya, qué sorpresa! ¡Número 77! ¡Ven a recoger tu premio! ¡Primer lanzamiento! ¡No hagas esto! ¡No, yo! ¡Es culpa mía! ¡Por favor, por favor, no! ¡Por favor, pero qué hacéis! ¡Vamos! ¿Piensas lanzarla ya? ¡No es que te gusta el café bien negro! ¡Por favor, yo soy el que queréis! ¡Pero! ¡Parece que nos ha tocado un tímido! ¡Tendremos que remediar! ¡Venga, vamos! ¡Deja de perder tiempo, chico! ¿Por qué no lanzas de una vez? ¡Es él! ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? ¿Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor? ¡Y no permitiremos ningún falso pastor en nuestro rebaño! ¡Mostradle lo que tenemos planeado! ¡Detenerlo! 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 ¡El pastor pastor quiere llevarse a nuestro cordero! ¡Mirad! ¡Rápido, rápido! ¡Desconectado! ¡Traser! ¡Me cubro! ¡Demoña despertada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Es el intendario! ¡Está aquí! ¡Disparad a matar! ¡Gracias! ¡Qué calor! ¿Qué está pasando? ¡Sortelás el nombre del profeta! ¡Sortelás el nombre del profeta! ¡Eso del diablo! Bueno, solo se vive una vez Press to throw a fiery grenade Hold and release To create an explosive trap Eso no era una muestra ¡Sortelás el nombre del profeta! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. El gancho debe de estar magnetizado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No importa nada. No soy como los demás. Soy progresista. ¡Por favor! 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 ¡Dentro, dentro! 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 ¡Pero, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro! ¡Dentro, dentro!